Como una ola sin freno, desbocado y sereno Como quisiste te amé, te di mi fuerza y mi orgullo Por ese gran amor tuyo, lleno de ti lo olvidé Entre ternuras te puse, te abrigué entre mis brazos Te di mi amor y mi fe, para que no te faltara Calor en la madrugada, junto a ti me acurruqué ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú jamás diste nada, no te importó que llorara Y preguntaste por qué ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu anuada? Tu peldaño, tu escalada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando me necesitaste, siempre fiel me encontraste Como agua para beber Mi mejor rosa cortaste Mi corazón desangraste Para marcharte después ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu anuada? Tu peldaño, tu escalada ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Trabajo Si Tu tower ¿Para qué? ¡Para qué?